Hola que tal amigos, bienvenidos y bienvenidas a un video más, estamos aquí con las patojas y allá al fondo Romario, yo creo que, bueno yo no les doy el nombre a todos yo creo que ustedes van a tener que dar su nombre, pero estamos aquí con el canal Pasión Latina GT lo prometido es deuda, aquí estamos ya reunidos todos con las patojas aquí los muchachos del canal que yo ni... A los chaping Bueno entonces aquí estamos, que se presente primero, bueno ya si les doy el nombre Hola, yo soy Dayrin Bueno Dayrin, tenemos a Dayrin ahí Hola, yo soy Katy Hola, un gusto saludarlos, soy Alejandra Alejandra Yo soy el panzón No, Miguel me daba yo Miguel Yo soy la edad del panzón Bueno este es alguien que van a conocer Yo soy la edad del panzón Es el imitador Cabal Romario Gracias Bueno entonces ahí tenemos a Romario, va a dar la media vuelta aquí también Hola Me llamo Blanca Blanca Pasión Latina GT Así es de que ya estamos aquí y vamos a ver si les va a gustar porque el cocinero ahí Ahí del cocinero a ver si es profesional o todavía no No las patojas van a decir ahí, va porque... Pues el cocinero No hay un cocinero, no hay un cocinero, no hay un cocinero No hay un cocinero No hay un cocinero No hay un cocinero Ah vos lo dices Es que no hay un cocinero Menos que ha de estar buenísimo porque mira Romario no deja de comer ¡Ajá que sí! A Roma que no lo interrumpa Bueno ahorita... No es que ahorita cuando uno está comiendo ya tiene ocupada la boca entonces no se puede hablar Entonces lo vamos a... Pero hay que con señas ahí con la madre Ajá solo... Solo con señas ahí No sé si quieren antes que empiecen a comer todos enviar saludos, patojas o muchachos, o muchachas nosotros en Buen Chapin decimos Muchaba no sé si ustedes quieren enviar algún saludito o que les parece compartir el día de hoy con el grupo de Pasión Latina GT bueno pues un saludo a todos los que están y se han suscrito a este canal que Dios bendiga a cada uno y pues aquí estamos compartiendo un rico almuerzo bueno va a estar muy rico porque es primera vez que un hombre cocina acá digo yo de los almuerzos que yo he ido nunca ha ido uno que diga un hombre que había cocinado pues el día un saludo a todos los que están ahí detrás de cámaras y buen provecho así es, saluditos a todas las personas y pues no dejen de suscribirse a este canal y pues muchas gracias a ustedes también por habernos tomado en cuenta en esta ocasión, se les agradece de todo corazón y pues aquí vamos a estar conviviendo con bueno ahí están las palabras de Luchi y algo así me acuerdo yo que se fue chilo, bueno más conocido como el chilo yo quiero decirle muy buenas tardes a todos que nos están viendo bueno aquí estamos compartiendo con el grupo Pasión Latina GT y nosotros le damos al grupo a los chapimba como ustedes ya lo conocen aquí estamos compartiendo con con el grupo Pasión Latina GT y estamos muy felices y muy contentos así que todo para todos bendiciones y mil saludos para todos pues la comida está riquísima felicidades es primera vez también que va a comer que haya cocinado un hombre ah sí también es primera vez ahí se recuerdan de decirme que le hizo falta va para la próxima ahí vamos a yo no lo he probado le hace falta le hizo falta le hizo falta la otra vez creo que le va a echar más y también para las personas que nos van a ver aquí en este canal de Pasión Latina GT este nosotros venimos de los chapim usted ya nos conoce mucha gente y las personas que quieren suscribirse aquí al canal de ellos lo pueden hacer busquenlo ahí en YouTube Pasión Latina GT pues gracias a a todos ustedes y a vos también que hiciste la comida ahí me decís que no está bueno ah bueno ya me dijiste le faltó carne le faltó carne pero sí suscríbanse aquí al canal de ellos en Pasión Latina GT yo no sé cuantos suscriptores llevan en este momento verdad pero también ellos están haciendo también sus obras verdad si no me equivoco con animales y tanto como las personas ahí espero que se suscriban vamos a ver cuántos suscriptores llegan o tienen antes de este video y después de este video vamos a ver cuántas personas también que apoyen aquí a ellos verdad entonces gracias a las personas que nos siguen y los que se van a suscribir bueno fueron las palabras de Romario gracias ahí por tus palabras y bueno él dijo el gordo va le vamos a llamar así porque me imagino que muchos lo conocen así va entonces ahí le vamos a vamos a ver es que lo que pasa es que me digan 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 porque es que se me bajó mi corazón verdad no ya en serio pues muchas gracias por la invitación allá ¿cómo es? Pasión Latina GT Pasión Latina GT suscríbanse muchas gracias por el amor está riquísimo y pues ya tenía hambre ¿verdad? ¿qué le hizo falta la comida? ¿qué le hizo falta la comida? pues viera que yo para la comida no soy muy melindroso yo no tengo hambre me lo como para que se salga eso sí así que la botella me lo echaba encima pero todos más está rico lo que nunca falta miren chicos chilito y aquí con Katty Katty Mazariéba ¿no? ay no la solita Katty Mazariéba bueno algunas palabras gracias Katty no pues muchísimas gracias a ustedes también por compartir aquí con nosotros está muy deliciosa le quedó salida de su comida así es que es por primera vez que hemos estado probando aquí una comida de un hombre así es que gracias se lo agradecemos que siempre siga adelante y este en el canal de pasión Latina GT esperamos en Dios esperamos en Dios que siempre salgan adelante que cumplan sus sueños que tanto quieren apoyar a personas y se los agradecemos a todos esperamos que compartan los videos y suban más de lo que ya tienen de antes y después así es que muchísimas gracias saludos ahí a todas las personas que nos van a ver y que Dios los bendiga siempre y esperamos que vayan a apoyar bueno fueron las palabras de Katy también ahí gracias por sus palabras creo que me falta una verdad me voy a hacer para este lado me falta Blanca aquí tenemos a Blanca también creo que se quedó un poquito seria porque ya empezó ya empezó a comer entonces le voy a hacer algunas preguntas Blanca que te parece el día de hoy compartir aquí con el grupo gracias a ustedes por invitados al grupo muchas gracias a usted por cocinar y suscríbanse suscríbanse en su canal de ustedes hoy tienen tienen poco de sitio y tal vez ya después ya tienen más y muchas gracias a las personas que los va a ver y bendiciones para esas personas y gracias a usted también por acordarse de nosotros y gracias bueno las vamos a dejar comer porque si yo les pregunto ahí entonces las voy a ocupar más la boca y la tienen ocupada solo le es la principal para hablar ¿verdad que sí? pero pueden usar la mitad para hablar hay un aplauso para el cocinero pues gracias yo voy a seguir comiendo de aplauso no se llena para la próxima no le hace falta nada ¿verdad? bien carne me dijeron dijo Romario que le decía falta carne salió gracias salió un toque específico ese es el toque especial muchas gracias por la invitación y que Dios me lo bendiga gracias muchísimas gracias para todos igual muchas gracias por tomarnos en cuenta y pues quiero mandar un saludo ahí a todos los que nos miran y también a Nayeli Hernández o sea no es Hernández es de García pero de Hernández entonces ahí saluditos a Alexis también bueno ahí está también el saludo de Luchi bueno gracias a los integrantes aquí de a los chapín ¿verdad? sí así es el día de hoy están compartiendo con nosotros como lo habíamos prometido bueno creo que Dairin ahí fue la que se comunicó con mi hermana Mayra Godeda allá en Houston Texas gracias también primeramente a Dios ¿verdad? porque él es el que nos da la vida la salud y nos guarda siempre de todo mal y de todo peligro también quiero darle las gracias ahí a Alberto Salazar porque él ha sido el que ha patrocinado todo esto Alberto si ves este video saluditos para ti y que todo sea próspero y abundante donde quiera que te encuentres Dios te guarde te libre y que siempre haya abundancia en tu familia bueno entonces vamos a continuar aquí nosotros con las patojas del canal Pasión Latina GT ¿dónde se me escondieron patojas? aquí estamos en la cocina ya está ahí escondida toma están llamando para acá las cocineras ya estamos acá bueno ya que está el grupo presente aquí pues les doy las gracias por haber aceptado la invitación de Mayra y pues aquí estamos muy alegres compartiendo con todos ustedes pues sí les decía que me agradecería con todos ustedes por aceptar la invitación y que que opinan el día de hoy que estamos aquí compartiendo con el grupo a lo chapín que opinan ustedes patojas de estar ahora compartiendo este bueno ya ha pasado el mediodía va aquí con los integrantes o del grupo a lo chapín pues felices y contentas va por compartir un poquito con ellas ahí con las muchachas con todos ellos va venimos con todos porque también hay varones ajá entonces le agradecemos mucho va por venir y por compartir un rato con nosotros de nada aquí estamos con gusto con gusto Ana yo también les agradezco por lo que han hecho el día de hoy de acompañarnos a esta pequeña y sencilla comida verdad que fue especialmente hecha para ustedes gracias y quisimos compartir aquí con ustedes también y siempre gracias y que Dios me los bendiga y por cierto estaba bien pero yo se la quita está muy guapa por el nuevo lo que le hicieron guapa felicidad verdad que no se miraba así antes ¿no estaba? sí hoy se verá más guapa la mejoraron sí y a usted Romario que 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 aceptó esta invitación que le hicimos el día de hoy y gracias por venir y sabe de que nosotros le tomamos aprecio verdad por este gesto que hizo por nosotros y a las muchachas también a alguien gracias por decirnos que la comida está deliciosa y a Miguel también él nos dijo que nos dijo que estaba rica la comida y que él no le amagaba cualquier comida por cierto y así dijo verdad sí yo lo único que le amago es al pescado es un caldón de pescado así que me lo como y me llevan al hospital te hace daño igual yo también sí el caldo de camarones con pescado me llevan al hospital como dice él sabe que será pero por qué de qué produce eso como por qué sabe de pequeño yo sí no soy de pequeño no en su versión bueno a mí me dijo la doctora que tenía muchas cerebles en la boca del espómago o sea que es como una espuma la que uno tiene y como el pescado es muy helado le hace daño aún y vos a mí se me cera la garganta ya no me pasa de ti o sí le da alergia ajá también sí me da diferente ajá alfotorio blanco vos sí puedes comer pescado sí de todo pescado popos mojarras ajá de todo ballenas cubros ajá ajá menos del hueso dice ajá 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 bueno patojas entonces vamos a despedir este video gracias ahí por siempre estar aquí con nosotros verdad vamos a despedir este video patojas y paz y bendiciones quiero darles un aplauso a ellos por haberlo bueno con ese aplauso despedimos este video gracias a todos ustedes